El pasado mes de octubre entró en funcionamiento un nuevo organismo público, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC, cuya función es garantizar la libre competencia y regular todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores. Cuando se dio a conocer la creación de este organismo se le empezó a llamar coloquialmente superregulador o macroregulador. Su presidente es José María Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. En el momento del nombramiento como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, era consejero del Banco de España. Como él mismo repite en algunas ocasiones o actos, la labor de este organismo es compleja, pero también desconocida. Y este es precisamente nuestro objetivo en este programa, explicar qué es la CNMC y con nosotros está José María Marín Quemada, su presidente. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a mi antigua y casa de siempre por haberme invitado. Pues un placer tenerle nuestro programa. Hemos contado con su participación en este programa prácticamente desde el inicio de estas emisiones de radio. Primero, José María Marín, ¿por qué surge la CNMC y por qué es necesaria la aparición de esta figura, de este superregulador? Pues en los procesos de desmonopolización que son consustanciales con la historia económica prácticamente del siglo XX de la mayor parte de los países que ahora estamos integrados en la Unión Europea, ese proceso de desmonopolización lleva aparejado el nacimiento de una serie de agencias de supervisión, una serie de agencias de regulación de esos mercados que cada vez son más libres, que tienen más agentes intervinientes. Y también la sensibilidad de, yo creo, todas las sociedades europeas es creciente por lo que a garantizarse a sí misma y a dotarse de los instrumentos imprescindibles se refiere por lo que a extender la competencia. La competencia es un valor irrenunciable. Creo yo que a lo largo del siglo XX va tomando una personalidad y un espacio propio y digamos que juntar regulación y juntar competencia es la novedad, por decirlo así, del modelo de la CNMC, que frente a los modelos de reguladores varios, unos en los sectores de las telecomunicaciones o en el sector de la energía, etc., o de la competencia de multisectorial y multiagencia. El modelo CNMC es un modelo de regulador único en el que todas las competencias de distintos sectores se armonizan y se juntan. Hasta llegar a esta actual figura de la CNMC, este súper regulador, ha habido diferentes pasos. Quizás algunos son importantes y merece la pena que los destaquemos. Bueno, inevitablemente hay que recordar que la historia de la competencia en España aparece muchos años atrás para no remontarnos excesivamente. Tribunal de Defensa de la Competencia, Servicios de Defensa de la Competencia y finalmente Comisión Nacional de la Competencia. No en años, me estoy refiriendo al proceso paralelo, no en años, son instituciones posteriores, pero después surge la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como demanda natural de regular, de supervisar determinados sectores que iban alcanzando pues ya su mayoría de edad. Y el último paso, como acabamos de comentar, es la creación en octubre pasado de la CNMC como regulador único, naturalmente independiente, en el que se dan cita las agencias anteriores de telecomunicaciones, de energía, de transportes, de audiovisual, de postal y de competencia. Es decir, se reúnen en la CNMC, nuevo organismo, esas competencias que antes estaban dispersas en distintas agencias. Vamos a explicar qué es la CNMC. Es un organismo público, decíamos, en la presentación, con personalidad jurídica propia y es independiente del gobierno. Quizás esa es una de las cuestiones que tenemos que aclarar, esa independencia. Sí, este tipo de organismos alcanzan su máxima justificación cuando son organismos independientes. Cada país define qué camino, desde el punto de vista de la normativa, debe garantizar esa independencia. Y el legislador español lo que hizo, y pensamos en la CNMC que con un enorme acierto, fue fijar la dependencia del Parlamento como primera señal identificativa y perceptible desde el exterior de esa independencia. Además, los consejeros, que en número de 10 forman las salas y el consejo de la institución, son propuestos por el gobierno, pero tienen que pasar un examen en el Parlamento. Cada uno de los consejeros, en su día, tuvimos la satisfacción de presentarnos en el Parlamento, de sufrir sus preguntas, de tener la posibilidad de contestar a sus reflexiones y, finalmente, el Parlamento, naturalmente, en el uso de su libertad, como no podía ser de otra forma, expresó con sus votos su cercanía o su distanciamiento a cada uno de los miembros del consejo. Y esa fue la modalidad en la que el primer consejo de la CNMC, ahora hace seis meses, pues tuvo sus primeras actuaciones públicas. Esa especie de bendición parlamentaria que fue fundamental, porque sin la cual no hubieran podido ocupar efectivamente sus puestos. Vamos a seguir hablando de qué es la CNMC, de sus funciones. Me gustaría también hacerle alguna pregunta en relación, porque no me ha quedado muy claro, ¿hasta qué nivel son vinculantes las decisiones de esta comisión? ¿Es un organismo, sobre todo, supervisor, es regulador? ¿Qué es la CNMC? Pues es un organismo supervisor, es un organismo regulador y es un organismo garante de la competencia. Quiere decirse que en sus tareas de supervisión o de regulación, pues aplica la normativa y, por tanto, desarrolla las responsabilidades que les dan las distintas leyes de los distintos sectores. Las normativas que se refieren a la electricidad o la ley general de telecomunicaciones, que ahora mismo está en su fase final en el Senado, o bien las leyes de competencia. Y la novedad, por decirlo así, de este nuevo organismo, de la CNMC, es la posibilidad de combinar la aplicación de esas leyes, lo cual hasta ahora no había sucedido. En el pasado cabía la posibilidad de que el organismo regulador de las telecomunicaciones dictara resoluciones que no estuvieran alineadas con las resoluciones de la antigua Comisión Nacional de la Competencia. En esta actual y nueva situación, pues eso ya no es posible. Las resoluciones tienen que estar absolutamente coordinadas. Y esto supone, indudablemente, no solo una mayor seguridad jurídica para los sectores, tanto desde el lado de las empresas como del lado de los consumidores, sino que supone un conocimiento y una predecibilidad mucho más exacta de cuáles son las líneas por las que debe discurrir la actuación de las empresas que operan en esos sectores tan distintos y que van desde lo audiovisual hasta energía, pasando por competencia o por telecomunicaciones. Todo tiene que estar alineado con la normativa, con las directrices que marca Bruselas. Pues así es, porque somos parte de un espacio común y lo que se llaman las agencias nacionales en los distintos países, en Francia, en Italia, en Alemania o en España, naturalmente que están sujetas a la coordinación de Bruselas con cada una de las agencias de esos países y de las agencias de esos países con Bruselas, porque debo aquí dejar una manifestación explícita de la alta coordinación que existe entre los trabajos que realizan las agencias nacionales, desde luego también desde España, con las distintas comisarías europeas, con la Comisaría de la Energía o con la Comisaría de Competencia. Y esto me recuerda que el Colegio de Comisarios de Europa es un órgano muy parecido por su diversidad de competencias y la coordinación que elabora ese Colegio de Comisarios con la tarea del día a día que realizamos en la CNMC en las distintas direcciones. Y ese funcionamiento, no diré paralelo, pero sí diré con líneas comunes, también garantiza y para nosotros es una línea de realización de nuestros trabajos, especialmente durante nuestros primeros meses de funcionamiento. José María Marín, el superregulador, esta figura que tenemos en España, esta agencia única, ¿es similar a la que tienen en otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, lógicamente? Bueno, en la Unión Europea existen básicamente dos modelos. El modelo de multiagencias, por decirlo así, y el modelo de unificación en una sola agencia de las distintas responsabilidades. En España la CNMC es seguramente la expresión más ambiciosa del modelo de regulador único, pero hay otros países como Holanda o como el Reino Unido que están efectivamente en la misma línea de reflexión y que Holanda ya ha tomado hace algún tiempo la decisión de unificar agencias al estilo de lo que se ha hecho en España y el Reino Unido pues también, el Reino Unido va un poco más lento que lo que fue Holanda y está muy alineado también en esta modalidad de contar con una agencia única que incluya distintas funciones que antes estaban dispersas. Pero el modelo británico se está poniendo en marcha precisamente en estos momentos, con lo cual, por decirlo así, dentro de un año en la Unión Europea habrá un regulador que proceda de la unificación de reguladores antes dispersos en Holanda, lo mismo en el Reino Unido y lo mismo en España. Y ese modelo de regulador único pues está siendo observado con mucha atención por parte de otros países que tienen contacto con holandeses, con el regulador del Reino Unido o con la CNMC, con la experiencia española, para conocer en detalle las ventajas o desventajas que tiene el nuevo modelo. Hablemos de ese nuevo modelo, de cómo funciona, de cómo se organiza. Suponemos que tienen un equipo bastante importante de especialistas, lógicamente, y además han integrado, como decíamos, otros organismos reguladores. Vamos a hablar de esos organismos integrados, de esas anteriores agencias, de cómo funcionan y de cómo se organizan, porque a veces los temas que tienen que tratar tienen que supervisarlos desde varias de estos consejeros, de estos consejos, decía usted, salas. Sí, efectivamente, el motor de la institución son los profesionales que trabajan en ella y que proceden en su totalidad, prácticamente en su totalidad, de los antiguos organismos hoy extinguidos y reunificados en la CNMC. Y son 500 personas con un elevadísimo perfil de perfeccionamiento y de experiencia en energía, en telecomunicaciones, en transportes, en postal, en competencia, en las distintas áreas de atención de la CNMC. Esas 500 personas, un 75%, son titulados superiores. El 95% de ellos tienen una experiencia de años y años en los distintos sectores y su procedencia e incluso su perfil profesional, como les decía, son titulados superiores, provenientes de las distintas agencias, pero con una diferenciación básica que estoy seguro que a lo largo del tiempo, desde luego en el día a día y en su profesionalidad no se diferencia ni se nota, pero indudablemente están ahí con un origen, 200 de ellos en grandes números, con un origen en los distintos cuerpos de funcionarios y 300 personal laboral. Entonces hay ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales, trabajando junto con abogados del Estado, técnicos comerciales, economistas del Estado. Con esto quiero decir que, bueno, y naturalmente técnicos de administración civil, del antiguo cuerpo de TAC, etcétera, que hay profesionales con distintos orígenes, en función pública, en el mercado laboral abierto, pero todos conjuntados y unidos por esa experiencia dilatada y por esa profesionalidad que, bueno, déjenme que yo lo diga y lo diga desde aquí, porque además aprovecho para agradecerles ese alto nivel de profesionalidad probada durante muchos, muchos años y además con temas complejos, delicados, que son los que, por otra parte, las circunstancias cada día nos ponen encima de la mesa. Quizás usted ha puesto sobre la mesa la complejidad de esos asuntos en los que está trabajando y va a tener que trabajar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia por destacar quizás alguno recientemente, pues el asunto de la ley de telecomunicaciones o la privatización de AENA. Hay otras cuestiones. ¿Cómo se trabaja, José María Marín, cuando llega una cuestión como esta? Porque ustedes informan al gobierno antes de que se apruebe una ley. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es que normalmente el gobierno, cuando elabora una normativa, nos la envía para que efectivamente se produzca, tras un periodo de análisis y de estudio, un informe en el que la CNMC hace público sus criterios y sus opiniones por lo que respecta a espacios de mejora o a riesgos a evitar. Debo decir que así como nosotros hacemos públicos nuestros informes y están ahí colgados en nuestra página web y solemos comunicarlo mediante notas de prensa, aquellos que son más relevantes o se interpreta por nuestra dirección de comunicación o por los directoras responsables de las distintas áreas o por los consejeros que pueden tener una mayor notoriedad o un mayor interés para los consumidores, pues entonces se realiza ya una comunicación más abierta y más pública. No es que esto sea un mérito de transparencia de la CNMC, es que nos obliga la ley a ello, es decir, no es una cuestión que sea voluntaria. Nosotros podemos modular la intensidad de la comunicación en función del interés del tema, pero nos obliga la ley. Pero vamos, no es menos cierto, y también hay que explicitarlo, que el gobierno no tiene por qué hacernos caso. No es vinculante, pues. No es vinculante, pero lo que sí es, yo creo, que es altamente indicativo, porque son comentarios estrictamente técnicos y, bueno, a mí me gustaría pensar que casi siempre cargados de razón, de razón objetiva, y por tanto nuestra tarea es percibida, creo, como una ayuda. Hay otros campos en los que nuestra tarea es bien distinta, en algunos de los campos de supervisión o de regulación o de competencia, ahí actuamos ya en otro plano. Actuamos o bien regulando a las empresas y marcando los caminos por los que debe discurrir su diario acontecer en beneficio de sus competidores y en beneficio de sus clientes, o bien, y es a lo mejor lo que menos nos gusta, pero también es una obligación que nos marca la ley y que tenemos que desarrollarla, mediante actuaciones de oficio o haciéndonos eco de denuncias, actuamos en terreno de competencia mediante inspecciones para deshacer cárteles y, en definitiva, para procurar minimizar el efecto y la realización de prácticas colusorias de la competencia. Con lo cual, como verá doña Isabel, pues tenemos una amplia panoplia de instrumentos y unos demasiados amplios objetivos para nuestras fuerzas. Para las mías, porque para los 500 profesionales que están allí o para la de los consejeros, pues en absoluto son importantes. Para mí la verdad es que tengo que decirle que a veces cuando las veo todas juntas en el orden del día de las salas o de los plenos, digo, bueno, hoy vamos a tener un día movidito. Es un organismo muy joven, José María Marín, decíamos que comenzó a funcionar, o sea, aprobó en octubre de 2013. Es pronto para hacer un balance, pero quizás me gustaría, ya para cerrar y para terminar, su experiencia en estos primeros seis meses de presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia. Pues es una experiencia extraordinariamente positiva, porque es un proyecto absolutamente motivador, lleno de desafíos y perfectamente posible. Si yo hubiera creído que no era posible, pues no hubiera aceptado la propuesta de nombramiento, obviamente. Yo creo que es posible, pero es posible gracias a la madurez de los sectores que tenemos que regular. En España tenemos compañías muy importantes, muy potentes, con ganas de invertir, con ganas de generar trabajo, con ganas de generar bienestar, con ganas de generar, en definitiva, PIB. Y tenemos un grupo de consumidores cada vez más concienciados. Y, por tanto, yo creo que la calidad de los mercados, la calidad de las actuaciones de las empresas en esos mercados, la calidad, por tanto, de nuestra seguridad jurídica y de la percepción que de esa seguridad jurídica se tenga interna y externamente, y de la predecibilidad de las decisiones de la CNMC, pues son las que deben marcar el desarrollo del nuevo modelo. Y es en lo que estamos todos tremendamente ilusionados y empujando para sacarlo adelante. Muchísimas gracias, José María Marín Quemada. Es presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Es catedrático de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y es habitual colaborador en nuestro programa. Esperamos que siga siéndolo. Un placer contar con su participación hoy y que nos haya explicado cómo funciona este organismo, la CNMC. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la UNED por su invitación. Sin distancias.